No hay poder. Arreglado el problema de electricidad. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¿Hola? ¡Ojo! ¡No! La verdad es que dentro del absurdo es muy bueno. ¡No! ¡No! ¡Esperado! ¡Vamos a hacer el camino! ¡No hay tiempo de despección! ¡Nos tenemos automobes en nuestra boca! Uh-huh, vamos a ir. No puedo hacer nada ahí. Patten, escucha a mí. Cada película tiene este momento. El héroe está probado en el peor, pero siempre se acercan. Yo creo en ti. Vamos, vamos a hacerlo juntos. Mano, estoy tratando de ayudar a un hermano. ¿Cómo? Uhhh, chicos. Zombios no disparan a gente. No. Entonces, vamos a salir de aquí. ¿Quién es este? Oh, entonces, había este doctor, ¿vale? Y me dijo que necesitaba mi sangre para curar la enfermedad, pero resulta que era un tráfico. Y yo descubrí que él empezó toda la enfermedad. ¿Qué? Sí. Cada vez. Lo sé, ¿verdad? Sí. 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 Forrecerlo. ¿Qué? ¿Cómo? Tan. Él está grandes. Tenemos que ir a ir. Vamos. No, no. Estoy quedando aquí, debe ser una cosa diferente esta vez, en Hollywood Boulevard. ¿Cuándo he dado cualquier cosa por mi nombre en el camino? Estoy tan enfocada en la fama, perdí lo que realmente importa. Tú y yo ambos. ¿Qué? Mira, él va a volar y luego tenemos que estar listos para... ¡Shh! Sé. ¡Hey! ¡Shh! 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 Vamos a ver si es mejor! ¿Sabes? ¡Shh! 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 Que no! Zene ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué han hecho ya? ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que te gustaría estar informado. ¿Estás malo? Es una puerta súper grande. Un buen intento, Reed. Pero no puedes esconder de mí. ¿Qué te haces ahora? Espera. ¿No entiendes? ¡No soy un zombie! ¡Eres qué? Pues, vamos a preguntarle a padre. ¡Hoy! ¿Qué te entiendes? ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No! ¡Hoy! Usted infectó toda la ciudad. ¿Papá? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Muchas millones para salvar billones! ¿Por qué todos tuvieron que morir? Porque tú eres tan raro. Solo un millón en un millón se convirtió en un neumán, un autophage hybrid. No puedo completar la cura sin ti. La cura es peor que la enfermedad. ¡No! ¡No! ¡El autophage es un inmigrante! ¡Muy bien! 25 años atrás, encontré un horno en nuestro DNA, tomando hasta el día de nuestra extinción. Cuando el horno salió a cero, el autophage rompería en cada hombre, mujer y niño en la Tierra. ¡No! 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 Fixa Ay Dios Fixa 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 Y Fixa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡No! que pinta porque tiene toda la pinta de que es el jefe final o ¡Me muero! Se me olvidaba aquellos que tengo una habilidad de que cuando muero ¿Qué haces con lo que estás haciendo? ¡Muy y yo! ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Casi! ¡Gracias! ¿Por qué son los clavos típicos que son así, sabes? Venga, tercer intento Fuck Oh, shit Vale You will not beat me Fuck Hold Hurry You showed your true colors in the green Woo Woo Oh fuck Got to get out She's secure No, she can handle herself She'll be at the jump Vale Now we are a semi-dios Literally Come on So who's gonna play me when they make a movie out of this? Maybe I could do a cameo Emma could play herself She could put in a word for me Come on Just gotta inject myself with Reed's cure And we can go get out of here Ya que estoy Hacemos limpio Suena Mucho zombie eh Uh oh. It was meant for me, but... We've all got to change. You can too. Not his head, you idiot! Oh, yeah. Sorry. Old habits. You see? I'll always come back for you. For some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? That's perfect. Hey. I gotta get going. I'm, uh... I'm staying. Look, the cure's out there. Alone. I have to find her. Here. Go save the world. Thanks. Thanks. Thank you. We won't waste this. Good luck. Good luck. I have to put the hospital. You can sleep.